Déjame Déjame si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo conmigo Si me ven que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ninguna explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Anegado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Si es que no ha de hallar mi corazón Si me ven que estoy llorando No me puedo diez